Hola a todos, somos Antares23 y Kenzoos74 y compañía. Y hoy nos hemos traído a nuestros dos amigos, padre e hijo, Ray. Hola, buenos días. Y bueno, mandar un apoyo y un saludo a toda esa gente que está dándole caña al canal. Y a Ramón, su padre. Pues yo lo mismo, pero en el COVID siempre hay unas personas que aprecias bastante, en este caso se va, y solamente es para ella. Muy bien, quedan mandados esos saludos. Bueno, vamos a hacer un desafío, sabéis que estos dos invitados repiten. Hicimos un desafío con ellos dos, con el Cometa, y hoy vamos a hacerlo con el Challenger, ¿de acuerdo? Con los balines Mosquito, Humarex Mosquito, en calibre 4,5, porque el rifle es 4,5, evidentemente. Unos balines que ya demostramos en otros vídeos, bueno, los probamos en calibre 5,5 o con el Cometa. Unos balines que tienen una relación precio-calidad muy buena, ¿vale? Bueno, como os digo, como siempre os digo, estos desafíos los hacemos a una distancia de unos 30 metros, porque creemos que es una distancia que está bastante bien. Entonces, lo dicho, lo bonito de tener aficiones en esta vida es tener aficiones, pero si son compartidas con amigos, pues se mejora, ¿vale? No es un día demasiado bonito para disparar, porque hace un poco de viento racheado, pero vamos a intentarlo y vamos a disfrutar de esta mañana entre amigos y vamos a ver qué sale. 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 Gracias. 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 Como siempre, bueno, voy a hacer un breve comentario, pero os dejo a vosotros las valoraciones de quién creéis que es la mejor y quién para vosotros sería el ganador de la prueba, ¿vale? Vemos que Ray ha metido aquí tres impactos muy buenos, otros dos o tres aquí y otros dos aquí, está todo muy bien centrado, la verdad que es una muy buena agrupación, en un día complicado para tirar porque hace un poquito de viento racheado, ¿vale? De hecho, en el vídeo lo estáis viendo ahora mismo como sopla un poco de aire, ¿vale? Y el señor Ramón tiene una buena agrupación, simplemente está un pelo arriba de lo que sería el blanco, pero tenemos cuatro o cinco disparos de aquí muy próximos y para mí es muy buena agrupación. Bueno, como os digo, os dejo la valoración última a vosotros y nada, despedirnos, bueno, me despido yo. Ha sido un día fantástico disfrutarlo con estos amigos y nada, Ray, ¿tienes algo que decir? Pues nada, lo he dicho, ha sido una mañana muy interesante, hemos compartido un buen rato con nuestros amigos y sobre todo ha salido una buena experiencia y unas buenas dianas, creo yo. Ramón. Pues yo, aparte de que le he expuesto Ray con y latina, con y, que me parece, pero bueno, eso no pasa nada, hemos pasado una mañana muy buena y bueno, yo creo que ha ganado mi hijo, pero bueno, lo principal es pasar muy bien. Y más con Antares 23 y con Health 174, gracias a vosotros. Para nosotros es un placer contar con personas como vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente si queréis. Un saludo para todos.